If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me What you want to eat, what you want to eat, what you want to eat, what you want to eat And you want to relax for a moment, so comment below, I leave all your comments And then, let's start with the show The day of ayer, there were the stores, only the Rose, in the area where I live Marshall, Tiamans, Nostrum, all of those, Burlington, all of them are in trouble Nostrum, I have understood that you are in line and you are in trouble And as you have seen, I had a wedding wedding, like in April, and then I came to my wedding So I was already heeled on the table, I had one and I need a dead shit The mom and had a lot of clothes, not meant as PhilipIR I got a lot of clothes but they didn't take out the clothes but I have used in those clothes Any other clothes and Marley Vin sen on the trip Now I'm working with you, I just went through the 4K And now I was okay with conductivity Why did I do theność 악 Empecei a better product of resistors, and that's what they all had to do I need to show you, I can hear something better Entonces pues sí decían, me espero, aún no aguantan. Y aún tenían cosas que les quedaban bien, que tenía que estar tiendo a la barca de semana, pero pues no importaba. La cosa es ahorrarnos ese dinero, chicas, porque ahorita no estamos para gastar de más. Y pues hoy en la mañana yo tendré que salir a tus mandados y eso, entonces dije, de una vez paso, y ando acá en la calle, pues de una vez paso. Están filas súper enormes, chicas, por la mañana. Yo fui en la mañana, como eso de las 10 de la mañana, y la fila, bueno, pues van a abrir apenas, la fila se está llena. La gente llega temprano, se forman, y pues bueno, yo llegué ya en la fila como de unas 30 personas por delante de mí. Y pues yo llegué como, como hasta las 11, llegué yo ya a la tienda, ya bien abierto, porque pues yo tenía que hacer otras cosas más importantes. Entonces pues no, temprano, hice mis cosas, y ya dije, ya pasa, ahorita ya paso, como ya pasa, pasa ahorita en mi casa, ya pasa, ya pasa, ya pasa. Mucha fila, hay que estar esperando turno, hay que estar separados, hay security, cuidando, que respetes las órdenes de tapabocas, de no estar cercas, de todo, la distancia y todo eso. Todo muy bien cuidado. Tienen siempre, al entrar sus geles antimateriales y todo eso, si no tienes tapabocas o mascarilla, no te dejan entrar, no te dejan entrar, de sensores, pero aquí no hay que hacer. Tienen todos los medios de seguridad que pues solo está pidiendo la ciudad o el estado, hasta eso que las están cumpliendo. Esos son puntos buenos para la tienda, obviamente. Otro punto es que no hay tanto descuento, chicas. Todo está normal. Yo, yo, pues siempre, como les digo, la que más más iba a ser a Rose, es la donde más más iba yo a surtirme mi ropa, las cosas que pago al niño, las cosas que pago a mi marido, cosas de ollas, trastes, todo eso. Me gustó de ahí porque está súper económico, les voy a contar en una pequeña notita. Me amense yo de recién que llegué y pues sí, ya sabía de Rose, todo eso, ya había ido a ver y todo eso, pero pues uno de los más conocidos es Walmart. Entonces no tenía Walmart por barato también, ¿no? Me fui y compré trastesitos, cosas que ocupaban a Walmart. Y después, chicas, cuando voy a gozar a buscar ropa, yo se preocupaba, nos veo que había muchísimo sustituido detrás, así que dije, no, me amense. Con lo que había comprado en Walmart, me hubiera comprado el doble en Rose o me hubiera ahorrado la mitad de lo que era en Walmart. Así que yo desde ahí, chicas, ya no, trato siempre, 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 siempre del Rose. Si de plano lo ocupo y no está en Rose, pues entonces sí ya me voy a buscar la Walmart, la tabla, donde lo vaya, si lo ocupo de ya, lo que yo ando buscando, el objeto o la prenda o lo que ando buscando. Si no lo ocupo así de ya, no espero, porque el que cae en Rose, en Burlington o en Marshall, que son las tiendas que yo más, más busco, porque son las más económicas. Y además, si no, son un poco más caras y pues sinceramente, ahí solo cuando me quiero dar un poquito, ¿no? Una bolsita o así, más acá, sí. Pero cuando son cosas básicas, como ropa que utilizamos día a día, como zapatos, como chonenos, como talcetas, como cosas para la casa, Rose. Yo me voy directo a Rose, Marshall y Burlington, lo que encuentro ahí. Y pues bueno, no me salgo tanto del tema. Pues bueno, ya me ando saliendo mucho del tema, así que ya, que paro un poquito el chismón de Rose. Esas son las tiendas que pues ya les había mencionado, que es donde encuentro cosas económicas y me ahorro y encuentro cosas de buenísima calidad. Cosas hasta de marcas de gama, como lo que es el maquillaje o en ropa también, marcas buenísimas, suplementadas. Y pues, no me salgo más, chicas, ya, déjenme reír eso a lo que estaba. No hay tanto descuento, chicas. Yo había oído a algunas chicas que están aquí también que hacen videos, que en sus tiendas salía 25 hasta 50% de descuento en algunas cosas de la tienda. Ahora, en el área de aquí donde yo soy, está todo normal. Hay descuentos, solo hay etiquetas rosas y todo en ropa, en accesorios, en cosas para el hogar, en juguetes, en todo. Hay etiquetas rosas, pero todo está normal. Zapatos igual, mismo precio, todo, todo está normal. Si le gustas, pues sí que hay etiquetas rosas, pero pues si nada más te vas a lo que te gusta, pues es raro que encuentres algo así que tú digas, ok, voy a agarrar esta prenda y al comprar nada de 50 o 25, no. Solo hay etiquetas rosas a bajo precio, sí están bastante bajas, a comparación de otras tiendas, aunque son súper, súper baratas. Pero, hasta ahí, todo está normal. A mi punto de vista, todo está normal. Solo hay etiquetas rosas. Lo normal, no es de que todas las tiendas estén en descuento, no. Obvio, solo etiquetas rosas. En la parte donde está todo lo de, como lo que sale, temporada y eso, es donde están los descuentos. Todo lo demás de la tienda está normal, no es de un precio. Yo le pregunté a la cajera cuándo iba a pagar, que si no había algún descuento o algo extra de la tienda. Me dijo que no, que todo estaba normal. ¿Cómo? ¿Cuándo será? Solo, mejor solo los descuentos, que ya hay en las etiquetas. Es lo único, pero no tenemos ningún descuento. Pero, pues bueno, en una ciudad, la tienda está súper barata y yo me esperé. Ocupaba muchísimas cosas, pero me esperé hasta que la abrieran, porque en realidad que fui chicas a checar a Target. Como les dije, no solo chequé la ropa, chequé esas cosas que ocupaban. Y están los precios al doble de cuando compran rose al triple. Entonces sí dije, bueno, en estas me hago bolas aquí con lo que tengo y me esperé un poquito. Así que bueno, ya no las he dejado tanto con el chismorreo y voy a empezar a mostrarles. Pero lo podemos hacer como un owl, ¿verdad? Pero bien rose. Sería como un owl de la tienda rose, ya no de shane. Y es de rose. Lo primero que me llegaron estas playetas, chicas, había muchísimas de estas altas como para la calor. Están súper bien porque, vean, son del goroncito. Están súper suavecitas y vean el precio. Estas que se rozan. Enfócate cámara. $2.99. Y esto fue lo que les conté al enano. Le agarre playetas y le agarre esta otra. Ajá, está aquí con el precio. Esta está más barata, vean. Estas son $2.49. Bien. Están súper frescas. Actas para ahorita para el veranito que ya se nos viene. A mí me encantan estas para el verano que qué. Mira, no suda mucho. Y pues así con las del goroncito como que transpira más fácil de piel. Le encontré también estos, chicas, bien. Yo creo que si van temprano encuentran muchísimo más surtidos. Yo ya, yo volví a la tarde, yo la mañana le digo que fue como a las 11, pero yo no me regreso a casa. Comimos y ya volví a regresar como sobre las 3 de la tarde. Y ya no había casi gente. Ya. Y la tienda todavía estaba algo surtida. No bien, bien surtida, pero todavía tenía surtida. Bueno, entonces la encontré buscándole, veo que encuentras son cosas. Encontré esta, vean. $4.99. Es su playerita. Y trae también su chorcito. Así como le digo ahorita para el veranito. Playete de alboroni, su chorcito. Bien fresco, bien rico este. Trajecito y súper barato. Vean, la encontré también en estos calcetines. Ay, a mí me encanta. Me la ves y me dice, ya no le compres cosas de dibujos. Me digo, ay, él es un niño y aún tiene que vestir con los dibujos hermanos que le gustan. No me gusta tanto su vestirlo. Lo he visto legantito y así. Estaba algo, pero así de diario me gusta que él con sus dibujos animados que le gustan y todo eso. Él es niño angulérico. Estos estaban en $3.99. No son etiquetas rosas. Póca, tóca mano. Ahí está, $3.99. Este está igual. Este está igual. Son cinco parecitos en cada uno, vean, de varios monitos de Toy Story. Y pues me encantaron porque también colorido. Me encanta para él. Está bien colorido, bien. Bien niño. Como les digo, hay que buscarle. Como ya le encontré todo a su hospital en etiqueta rosa, pero las cancetas no, las cancetas estaban normales. Igual me pasó en el área de hombres. Hay mucho poco, bueno, al menos en una tienda, en una tienda que yo voy, hay muy poco etiqueta rosa en el área de hombres de caballero. Yo encontré estas adidas, pero igual. Estaban, vean, en la tienda estaban en $20. Y en Rose las encontré en $9.99. Son seis pares de calcetines. Y me gustan estos porque están súper gruesos, chicas. O sea que se desgastan, pero duran buen ratito en desgastarse. Por eso siempre busco así, que esté bien gruesa la tela, para que pues le aguante bastante a mi marido. Vean, $6.99. Y pues buscándole, chicas, buscándole así, en cuanto a cosas baratas. Busqué y busqué calcetas, pero como les digo, yo siempre me fijo eso. Que estén súper gruesas y que sean colores oscuros. Porque a lavarlas aquí, se ponen las blancas así muy pajizas, muy fello ya. Aunque les pongas cloro, las pone como marillosas, no las blanqueas así de todo. Entonces yo siempre me busco calcetas de color oscuro. Tanto para él como para el enano sí, no importa, que venga uno o dos blanquitas. Pero casi que como trae mucho color, pues no se nota mucho ese decoloramiento que se le da a la tela. Y pues eso fue lo que busqué para mi marido. Y yo me busqué estas champas, chicas, porque ya me hacían falta. Estas sí estaban en etiqueta rosa, vean. Estaban en $4.99. Ya no se cansa ver mucho. Están medio desgastaditos. En $4.99, son de la marca Anaótica. Y me encantan estas porque están súper suavecitas. Pero no me gustan las pantuflas que son todas cerradas. Porque odio que me sube el pie. Y así cuando son champitas así, abiertitas pero súper suavecitas, ando bien bien a gusto. Pues estas son $4.99. Baratísimas a mi parecer, obviamente. Me encantó este vestidito. Súper fresco también la telita, vean, está delgadita, bien fresquecita. Y súper barato. Es un maxi vestido. ¿Ya? Como de telita de salgadita. Como aquí, tropez. Y este estaba en $10.99 y también tiene etiqueta rosa. Bien. Y de ahí lo paso. Estos no estaban en mi puerta. Los dos busqué porque optaba para el vestido de su hombre, así como blanco o beisecito. Para poderme poner el vestido, pues que no sé, no te tanto abresían. Como no tenía colores así claros, dije, me voy a buscar unos bonitos de encaje porque se transparente el vestido, como pudieran ver. Entonces, busqué esos. Estos no estaban en mi etiqueta rosa. Estaban normalitos. Me tocó la de malas. Y de ahí sí me encontré blusitas. Había muchísima ropa de maternidad, chicas. Pantalones súper baratos de $8.99. De $9.99. De $11.99. De $14.99. Pantalones súper buenos porque recuerden que el que yo les mostré de Walmart les dije que la telita se sentía súper delgadita. Y los que yo vi hoy en Rose no se sienten tela de mezclilla gruesa normal. Entonces, pues, súper buena calidad y súper económicos. Así que sí, tú también estás en esta dulce espera. Lánzate de joven, bien cuidadita con tu tapabocas, tu gelas, tu batería. Y tomando tus medias a comprarte la ropa porque en realidad que está súper barata y de buena calidad. Nada que ver con el que yo encargué, en serio. Este es 150 aquí, el ratito ya va a darle, sí. Porque yo lo uso mucho y lo meto en lavadora y secadora y eso como que descansa más la ropa. Por eso son mis pantalones de mezclilla de hoy. Siempre los uso de algo nada más de salir. Trato de buscar que sean el mayor porcentaje de mezclilla que el licra. Porque si están muy degradados por la licra, porque es que no es mucho, se desgastan súper, súper rápido. Y se rompen luego luego. Y encontré estas playitas. Esta color gris, esta es de maternidad también. Súper barata, chicas. Esta sí tiene una etiqueta rosa. Vean. 3.99. He encontré esta gris y esta otra como meloncita. Y te dije, bueno Andy, llévatelas porque ya andamos faltas de blusas. Y más que nada me encanta esto que la tela es algodón, vean. Ay, ahorita chicas, para el verano, para esta calorcita que se nos viene. Esta tela está súper, súper rica para andar todo el día sin ningún problema. Y ahí ya me pasan las cosas de la casa. Y ahí ya me los voy a pasar a cosas de la casa. Gracias a falta una olla chiquita, chicas. Porque la ollita más chiquita que yo tenía de mi juego de ollas, pues ya estaba toda carteradita. Tienen como cerámica alrededor de toda la olla. Pero como no uso las cucharas de madera nada más sin horas de silicón. No, que a veces se me mete la cabeza, Nicolay. Bueno, la de fierro y vámonos de eso. Porque andan las cámaras. Y ni me fijos si es la de silicona de la madre. Ya, la que tenga en mano, esa la meto a la olla. Entonces pues empezaron ya prácticas de lo que es la cerámica. Y pues la ollita chiquita que era la que más usaba. Porque pues yo siempre hago un poquito arroz o así. Se me puso horrible. Se pegaba ya el arroz de abajo y deshacerse de vacía en la comida cuando hacía arroz. Entonces esa ya la tiré y dije, bueno, me hace falta una olla. Entonces me fui y me agarré esa. Es de Hacer Inoxidable. Es de la marca MasterChef. Es de la marca MasterChef. Esta tampoco tenía etiqueta rosa. Vean. Costó $14.99. Pero me gusta mucho porque se siente de grasa como tipo de las Princess House. Así se siente el material. Voy a calarla, a ver qué tal. Pero me encantó por eso. Porque se siente el material súper grueso. Y pues está pesadita. Así que siento que va a salir bueno. De ahí me pasé a mi tetera. Pues les comenté en el canal de Cocina. Cuando les comenté que quería cambiarla porque ya solo quería utilizar eso como para decoración. Cuando hago los videos de Cocina. De la postellilla o así. Entonces pues dije, necesito agarrar una. Aquí ya me salió súper cara como les digo en Walmart. Salió en $25. Y está bien. Económica. Súper económica. Tiene etiqueta rosa. Y salió en $8.49. Entonces chicas, vean. Súper económica. Así que ahorita me voy a poner a curarlas. Yo las, bueno, curarlas es como limpiarlas o algo así. Les pongo agua para que hierva con un chorrito de vinagre. Y es de la manera que mi mamá me enseñó a me curar las ollas. Así que yo es como las curvo o las blavos. Les doy una lavadita primero con jabón. Les pongo agua para que hierva. Y ahí mismo donde va el agua para hervir le pongo vinagre. Y pues ya hierve conmigo el vinagre. Y después ya que hierve, yo les hago y les doy otra lavadita y ya es lista. Y de ahí agarré también este. Que es un afilador para cuchillo. Porque ninguno de mis cuchillos ya tiene afilo. Entonces quise agarrar de este a ver que tal. Me agradó. Había más, me parece negado porque trae, vean como, como las veces de afilar. Trae así las navajitas como piedritas. Entonces sí, a lo mejor quieren quitar si salga buena. Oye, este es que tiene etiqueta rosa. 3.99. Y también me agreguen esto. Que son unas cábanas. Bien. Este es costado en 17.99. Tampoco también etiqueta rosa. Como les digo, muchas cosas no tienen etiqueta rosa. Yo cheque, 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 sabana. Cheque, cheque, colchas. Solo me llevo una colcha con etiqueta rosa. Y estaban 30 dólares. Entonces me quedé así de... No hay descuento. Y pues, obvio, ocupamos las cosas. Así que, nos dejemos lo que hayamos. Siempre, siempre, urgo y urgo en todos lados donde voy a comprar. Porque me gusta traerme algo que me va a gustar a mí. Voy a estarlo viendo y me voy a sentir a gusto. Me voy a decir, ay, ¿por qué no? Mejor compré esta otra que hubiera estado más allá de nuevo. Siempre trato de buscar varias opciones. Y me vuelvo asobio. A veces me traigo una más económica porque me gustan los colores y eso. Como ahora, para escoger esta, se sabe que era de 17.99. Había otra de 14.99 y había una de 22. La de 14.99, el precio se me traía. Pero no me gustaba mucho porque era color como un hueso. Y entonces dije, no, con mis chancos no me la dejan limpia ni dos días. Entonces ahorita, siempre busco así. Que tengan colorcito, pero que no estén tan cúnebres. Pero que también tapen un poquito porque, ustedes saben, con niños en casa, es un despapáy. Y pues lo las cambio cada semana. Entonces, necesitan aguantar la semana. Aunque al menos, ficticiamente. Porque cuando uno los lava el agua, se sale toda sucia. Pero bueno, al menos que no se les bloque tanto la mancha, ¿verdad? Y pues eso fue todo de nuestro Aude Rose, chicas. Como les digo, las tiendas, pues están normales. Tienen varias etiquetas rosa, pero lo normal no hay un descuento extra ni nada. Al menos aquí en lo que es el área de donde yo... No sé, en otros estados. Que a lo mejor, si en otros estados, pues si le han dado algún descuento extra o algo para sacar la mercancía que estaba ya atorada. Pero al menos aquí no. Aquí donde yo estoy, ¿no? Y pues de todos modos, siempre, esas tiendas han tenido descuento súper mamachitas. Siempre han sido las tiendas con los precios más bajos. Y encuentras cosas de buenísima calidad, sinceramente. Así que pues no hay que dejarnos. Y pues un consejito que siento hoy. Siempre que vayan a esas tiendas, vayan con toda la concha del mundo. Vayan con tiempo de estar ahí. No a las carreras, porque si vas a las carreras, pues vas a comprar cosas carísimas. En cambio, si vas con tiempo, puedes alcanzar a checar gente. Hayas tus varias etiquetas rosas. Y ya tú chequeas que es lo que te gusta, que te sale más económico. Oye, vas con tiempo para hacer tu compra. Porque si vas a las carreras, pues me ha tocado ir a las carreras y no quedas sonjona. Porque esa tienda, en verdad, aquí con tiempo, porque sabes, compras a veces algo y dices, pude haberte agarrado algo parecido o similar y más barato. Por la simple situación de que no me di el tiempo de buscar y buscar y buscar y buscar para poderlo encontrar. Entonces sí, a veces te sale de cómo te atisfecha. Por eso mejor vayan con toda la concha del mundo y dense el tiempo de buscar todo lo que necesitan. De checar toda la tienda tranquilamente. Y pues a veces te traes hasta lo que no necesitas yo. Pero bueno, hay muchísimas cosas de amonitas. Bien, de amonitas. Entonces, esa es la una que atrás teniendo que lo compré. Esto fue en T-T-Roll. Ay, en mi recuerdo. Y esta fue en Roll. Esta fue en Roll. Esta fue en Roll. Pero así, maricocitos que tengo de decoración. Las he conseguido en Roll. Y pues la mayoría de mis cosas. La mayoría, mayoría mayoría de ropa, zapatos. Ahí igual el enano, igual mi marido. Todo todo ahí. Este camino que me seguí en Roll. De recién que empecé a hacer maquillajes. Ahí tengo el videíto. Cuando los primeros videos te los mostré, maquillaje que encontré, maquillaje que encontré, maquillaje que encontré, maquillaje. Muchas paletas de rubores, cosas así de la marca Anastasia. Y pues súper baratas. Súper, súper baratas. Hasta menos de la cuarta parte lo que te cuesta en la tienda. Entonces pues, ya se hace el tiempo. Váyanse haciendo concha. Digan, hoy me voy a ir toda la tarde me voy a ir haciendo. Y pues, agarra las cosas súper baratas. Obvio también pues tomar tus medidas. Las que es pertinente, ¿no? Tujero antibacterial, se dan a distancia, la mascarilla. Y si necesitan las cosas. Les digo, como yo eran cosas, pues que sinceramente ya necesitábamos. Porque ya. Ahí verán ustedes. Den un punto a mis chancletas. Ay, disculpen. No se va a inovular. Pero si ya. Ya necesitaba ir a la tienda a comprarme otras chanclas. Necesitaba también relegando calcetines. Mi marido. No necesitaba también esos. Un poquito de playeta, ¿no? Porque tiene algunas. Le he estado sacando todo lo que es de verano. Tienes chores, tiene todo eso. Pero playeta si no me aguantaba para la quincena. Porque a veces pones estas dos playeras al día o tres. Tienes aprendiendo como que se manche de cuando come. Entonces para si necesitaba agarrar la impresión. No le agarran muchas. Porque sinceramente no había muchas. Y como les digo. Etiqueta rosa. Ni tampoco que me gustaran. Había mucha playeta, pero había muchas. Así que de Adidas, Seiko, Kuma. Con la marca que ya no me gusta mucho. Si quieres ponerle a él así tanto. Eso. Me gusta que la de más bien común. Como lo que es común. Que la de con sus dibujos animados que le gustan. Y que me encanta verlos. Entonces por eso pues solo le agarré lo que. Vi que me gustaba. Porque él dice Fidel. Con que tenga el pavo patrón. Con que tenga el todo historio. Con que tenga no sé qué tan todos modos él busca. El Batman, el Spider-Man, el no sé qué. Pero él con la tenga celulares feliz. Entonces yo siempre también ando usándole así. Ropita de salir tiene. Como así para elegante. Así que pues solo agarré esas. Dije yo otra vueltita que me dé. Me encuentro los otros y pues ya. Le subo más. Pero lo que si ustedes ya vieron que necesitaba. Urgentemente. Eran unas pantuflas para andar aquí en casa. Y porque tengo chancletas de esas de las de plástico que usas. Para salir así. Pero eso es casi no me gusta traerlas aquí en la casa. Porque no se me siento muy plástica. No me gusta con ella. Y así ahorita con la pancita y el peso que traigo. No necesito así mis pantuflas a tener que incómodo. Y pues mis pantuflas también. Era lo que más no sé. Porque a veces. Ay, que voy a hacer a los tenía que sacar el listado de la otra olla chiquita. Y andaré haciendo mi despapá. Y pues para mí necesitaba la olla. Así que ya sí. Ya conmigo ya. Baja tranquilamente puedo cocinar. Igual la tetera. Porque la otra también les digo ya. De por sí se estaba poniendo mojocita. Porque es de peltri. Y como es que solo para decoración. No se necesita para un soludo. Y lo para acabar la de la misma mojocita que se estaba poniendo. Se le aflojó la desagradita que tenía arriba. Y mi esposo. Un día echarle agua. Y al jalarle la quebró. Entonces es un despapá. Y para usar la soñita. Era lo que más necesitaba. Mi cafetajera. Mi soya. Y mi chancas. Y pues ya les digo. Chismos chicas. De que ya están las Rows abiertas. Espero que en su sociedad también las tengan. Porque entender que sí se ahorran muchísimo dinero. Comprando en esas tiendas. Y pues. Sin más que decirles. Ya me terminé mi besito. Compartiendo con todas las comandrujías que me tienen. A ver el videito. Espero no hables aburrido. Aquí con mi chismorreo de Laul de Rose. Y pues ya saben. Si les gusta el video. No olviden por favor. Darle like. Compartir con la comandrujías. Que creen que le va a interesar este chismorreo. Si no. Estás suscrita aquí a nuestro canal. Y deseas ser parte de esta familia. De esta comunidad. Dale click aquí en la parte de abajito. En las letras rojas. Donde dice suscribirse. Y pues serás parte de esta hermosa familia. De esta hermosa comunidad. Donde te damos muchísimos tipsitos. De tanto belleza. Hogar. Familia. Chismorremos. ¿Por qué no? Mucho chisme. Un ratito. Y no olvides también por echar la campanita. Para que cada que vengamos aquí con nuestro chismorreo. Youtube te notifique. Y estés aquí chismorreando un buen rato con nosotros. Aquí todas las con maluquís de amorosas. Chismorreando un buen rato. Con un buen tecito. Cafecito. Lo que más te guste. Pues aquí nos echamos el chisme. Y en mi todo un rato chicas. Así que. Besos. Bendiciones. Y nos vemos el próximo video. Bye. Hasta la próxima. Gracias mis amorosas hermosas.